Digo la lleve, al monteño déjame, que yo contigo la lleve. A mi tarde con mi fe, en esa carga tan leve. En esa carga tan leve, quiero ser mano tuyo, y sudar con tus sudores. En el que agarre el perfume, de la mar y más sus flores. De la mar y más sus flores, besa la frente arruga. De la vieja armonteria, y se nueve madrugada, de la vida en mar y meña.